Una ciudad puede contarse desde muchos lugares. Por su ubicación geográfica, su historia, su tradición. Por sus calles, su gente, su identidad. Por sus formas de habitar, de ser y de estar. Por sus pasiones, el arte y los rituales. Pero hoy es el turno del tatú, los trazos y el dibujo. Hola, mi nombre es Virginia Abrigo. Soy nacida de Santa Fe, tengo 35 años. Me gusta decir que soy artista visual, ilustradora y editora independiente. Estudié artes visuales en Mantovani, el primer año. Y después de ahí, pasé a la visa municipal. Como que lo que me gusta contar de Mantovani concretamente es que me empiezo a vincular en el mercado de arte. Y a partir de ahí, en distintos tipos de ferias de Santa Fe. Y algunas de Rosario, como ferias de diseño en general. Y después como más puntuales editoriales. Y en el liceo municipal, con intenciones de estudiar diseño gráfico, pero terminé haciendo artes visuales. Y después, bueno, como tomé distintos talleres, más vinculados a la ilustración de libros para niños, a la ilustración editorial, algo de gestión editorial y cuestiones afines. Acá en Santa Fe, en Paraná, algunas cosas en Córdoba y en Buenos Aires. Me dedico a dibujar y a compartir ese saber en instancias de taller. Cuando digo dibujar, me refiero al dibujo en distintos soportes y en distintos formatos. El que considero como mi lugar en el mundo, mi casa, sería el papel y el universo editorial. Creo que sea libros y fanzinas, ilustros libros. Y en lo que es compartir lo que hago, me refiero a instancias de taller. Estuve dando talleres de libros ilustrados, de autoedición, de fanzines. Y formé en un espacio muy lindo de Santa Fe, que es El Alero, el club de niñas ilustradores. Y como que tengo ganas de ir por otros lados, apuntando como un público más grande. Como, no sé, construir la nocturna de ilustradores o algo así en otros espacios. Hago vidrieras. Dibujo sobre superficies como el vidrio y en interiores o exteriores de locales comerciales. Y por ahí tengo como otros trabajos más vinculados a la ambientación o a la escenografía de espacios culturales. Y otra cosa que hago poco, pero que me gusta mucho, es, y que tiene que ver con el dibujo también, por eso, como lo echarlo acá, las proyecciones analógicas en recitales y en algunos otros eventos más vinculados a la narración oral. Que es algo que, bueno, como dije, no hago tanto, pero que cuando lo hago disfruto mucho de ese, esa magia única que sucede en el tiempo real y que tiene que ver con la interacción con otros que están ahí en escena. Desde que tengo uso de razón, o sea, que todos mis recuerdos de mi infancia están como siempre vinculados al dibujo. Dibujaba mucho con mi mamá, dibujaba y recortaba y pegaba y iba y tenía como cierta fascinación con la plasticola. Y con eso que hacía, mi mamá dibujaba mucho y me leía cuentos. Y siempre como que todo eso que dibujaba se materializaba de alguna forma en libritos, como abrochado al costado, así como de manera muy casera. Mi hermana también como que me alentaba o me acompañaba en esa parte de abrochar, que por ahí cuando era muy chiquita era como más difícil esas cosas. Y me acuerdo que yo iba a la escuela primaria a la tarde y como que mi momento, el momento más lindo del día era cuando salía de la escuela y me iba a mi casa a merendar y merendaba y miraba los dibujitos y automáticamente me ponía a dibujar. Y si no era en mi casa, me juntaba con mis amigas de ese momento en sus casas, con sus patios, patios de abuela y también nos poníamos a dibujar. Y después en otro momento de la vida, también igual en la primaria, tenía con una amiga que vivía por mi casa, entonces como que nos veíamos más seguido como un proyecto de revista que consistía en dibujar, encontrar personajes en garabatos que hacíamos entre nosotras, como de manera más azarosa. Y la idea era como hacer personajes, monstruos, lo que salga y como recopilar todo ese material. Y me acuerdo que en la escuela como que invitamos a otros compañeros a dibujar para ese proyecto y ahí, qué sé yo, a los profesores, a nuestros hermanos, amigos y como que juntamos una banda de dibujos con intención de hacer una revista, que bueno, eso nunca pasó, pero que hasta hace muy poco tuve ese material guardado, así como un tesoro. Y después que tenía esto de como de investigar, por ejemplo, entre mis hermanos y la más chica, siempre contaba con libros o revistas que yo tenía, los manuales de la escuela y mi abuelo consumía muchas revistas de gente, así como más comerciales. Y en ese momento también de chica me gustaba la historieta, entonces lo que hacía era como seleccionar esa materia que me gustaba, que encontraba en revistas y recortaba y pegaba como mis propios cuadernos temáticos. Y tenía eso, como me hacía ejercicios, siempre ñoña, como ejercicios vinculados a la historieta, por ejemplo, tomaba, debía mucho Asterix y Kino, o Mafalda, así como dos grandes referentes, y recortaba las viñetas, los globos de diálogo y yo lo inventaba que decían en esa escena, en ese dibujo, sino al revés, recortaba los diálogos y los pegaba en otra hoja y dibujaba. Y bueno, de eso, siempre ñoña y siempre como todo en abundancia. Tenía muchos libros de ese tipo, así como de pequeñas investigaciones. En ese momento, como bueno, empiezo a fallar con ese universo, pasan unos años y me cruzo en estas ferias que cuando me presenté, hablé de que el Mantovani me genera como ese cruce en espacios como de comercialización y de generar encuentro con otras personas que están haciendo lo mismo. En una de esas tantas ferias, la conozco a María Zeta, a Sol Singelín, quien después pasa a ser mi compañera fiel de aventuras editoriales y con ella lanzamos una revista llamada Mínima y en eso como editamos algunas otras pequeñeces relacionadas, como sello editorial, ediciones mínimas, pero nuestro foco siempre fue en revista Mínima, una publicación en un primer momento trimestral de pequeño formato que justamente tenía como objetivo difundir el oficio de los ilustradores y las ilustradoras. Entonces, en ese momento empezamos a generar como un montón de cruces entre distintos ilustradores de Santa Fe, pero principalmente de como de la Argentina y también como tuvo llegada mundial, si se quiere, porque había gente de Latinoamérica y de Europa. O sea, fue como un furor que logramos también gracias a las redes sociales en ese momento, que estaban como el Facebook concretamente, Flickr y Blog también. El Facebook tenía como que recién, no sé si recién empezaba, pero como que se empezaba a mover como una herramienta de difusión que estaba buena, como que todavía no estaba como por ahí tan saturada de tanta información. Entonces, eso para nosotras fue clave que por ahí muchos en ese momento, inclusive acá, amigos de Santa Fe, como que era novedoso, raro y no se confiaba mucho, tuvimos mucha más confianza de afuera y después que cuando más o menos se fue instalando lentamente y todas las movidas que hacíamos en paralelo, como que empezaron a participar más y a creer más en el proyecto en sí. Y cada número tenía una particularidad que era el tema, cada mínima, canciones ilustradas, hablaba de la música, súper deliciosa de la comida, la retro, hablaba de la infancia y todos esos recuerdos vinculados a la infancia, mínima de película. Como que la idea era abrir una convocatoria al mundo, seleccionar unas 30 por cuestiones de espacio, o sea, no podíamos publicar más. Y acá a Ilustrador le mandábamos a donde esté, porque éramos muy fans del envío por correo y hacer todas esas movidas que me siguen gustando. Y los ilustradores de tapa tenían más ejemplares, eso como que también servía para quedárselo, regalar y eso también era un nuevo puente y muy lindo objeto pequeño para ser regalado. Como buscamos distintas estrategias para que la cosa funcione y que se sostenga en sí mismo, o sea, teníamos otra estrategia que tiene que ver con la parte de atrás de la revista, teníamos sponsor. Todos vinculados de alguna manera a lo editorial, a una librería de un solo de Santa Fe, sino de, había algunos de Buenos Aires, de Paraná, de Rosario, y esos eran nuevos puntos de encuentros, tanto para ilustradores como de difusión y de público en general. Y de esa manera en el diseño no interfería porque los hacíamos participar del tópico, las canciones ilustradas, por ejemplo, no sé, Ferrovía, hablaba o elegía un libro vinculado a la música y diseñaba algo relacionado y atrás de cada ilustración estaban los datos del espacio y algo que quisiera contar, siempre vinculado al tópico. Entonces, como que no cortaba el diseño ni el objetivo estético que siempre apuntamos a eso, sino que se leía como una totalidad, entonces también funcionaba como difusión para esos espacios. Y así logramos sostener económicamente el proyecto. Sol más en una línea editorial y yo ahí me, junto con amigas artistas, Vicky Ruiz Díaz de Paraná, Entre Ríos, Malena Acosta de Santa Fe y la Mauge Eugenia Suárez de Formosa pero vive en Santa Fe y formamos un colectivo de producción, gestión y comercialización de arte contemporánea, o contemporáneo. Seríamos como en la lógica de lo colectivo, pero tal vez más, no tanto en la línea editorial, sino más hacia el dibujo y las artes visuales o el dibujo en distintos soportes. También había algo de editorial, pero no era como el centro, como que voy para, vamos para otro lado. Y el espíritu de Mínima siempre estuvo ahí y lo sigue estando, como esto de generar cruces con otros artistas, con otras personas. Esto que también me parece importante, que no es que Santa Fe no tiene público, hay un público, lo corroboramos, o sea, desde los 18 años que participo en ferias y trabajo de manera seriada y en cantidades y todo eso está circulando, o sea, hay gente que consume y poder o eso generó que de alguna forma se repliquen otros grupos, otros colectivos. Chicas y chicos, repliquen estas experiencias y es como lo más lindo que me deja Tu Flor y Mi Fauna, como confiar, confiar en lo local, generar cruces y que eso se pueda replicar, así como con las improntas de cada uno, los formatos que sea, pero que es posible. Y yo seguía como con eso, como objetivo en la vida, digamos, los proyectos que genero y gestiono forman parte de mí y quería seguir en esa línea. Me doy cuenta que no era a través de lo colectivo tal vez, sino desde la producción de obra o todo esto como más de otro ámbito, sino más del universo editorial y ahí me alejo de todo, literal, así como tomo una distancia como de la escena y todo lo que venía sucediendo y vuelvo a mí, a ese eje, a todo lo que conté de mi infancia y demás y decido empezar a producir para mí y es ahí donde nace Rugido Rosa Ediciones, que sería como mi proyecto actual. Que tiene que ver con esto, con editar, autoeditarme la autoedición, también dibujar o ilustrar para otras editoriales. En eso, nuevo, empiezo a viajar a Rosario, me empiezo a vincular ya como más en el universo editorial, con las chicas del Festival Furioso de Dibujo, que fui primero a ver, después me invitaron a la feria y otra vez me invitaron a charlar sobre mi trabajo y ahí se fueron generando como nuevos cruces con toda gente hermosa que viene como laburando en eso ya hace bastante. Y bueno, después formo parte de la Feria Animia, que es una feria editorial, pero como tal vez más vinculada a los ilustradores y que reúne un montón de amigos de Rosario, gente que sigo en las redes también. Y bueno, como todo empezó a ir por ese lado y maravillada con todo este universo que no estaba, que no conocía. Hoy en día el uso de las redes sociales, concretamente Instagram, el ir viendo, no sé, un montón de gente que ni siquiera sé sus nombres, o sea, tendrías que entrar a chequear el celular, desconocidos, conocidos y muy conocidos que van compartiendo su día a día y que eso, si lo sabés usar, o sea, no como no la copia directa de la producción en sí, sino estar atento a cómo esos artistas se van moviendo, qué cosas hacen, para dónde, con quién, no sé, estoy muy atenta a los recorridos de otros, que por ahí en su momento, en la época de la escuela, estudiábamos gente que ya no existía, artistas muertos, y hoy también podemos sumarle todo este presente que se va gestionando día a día y que hasta podemos, si queremos, nos animamos a escribirle a esa otra persona que está igual que vos, produciendo. Bien. ¿Qué me dio el dibujo? Me lo dio todo. No, es una forma más de decir y contar y que materializa, me gusta, bueno, esto de aplicarlo en distintos soportes, pero vuelvo a lo mismo, con mi casa, mi lugar en el mundo, es el fanzine, el encuentro íntimo con eso que quiero contar, que tengo el deseo de contar, que puede tener más que ver con universos personales o más con cosas que están pasando por fuera pero que inevitablemente me atraviesan o fantasía. Y esto de decidir en qué contextos mostrarlos, cuáles son sus lugares de circulación, no sé por qué decido dibujar en formato fanzine de manera independiente, que implica lo independiente, es como un posicionamiento ante el mundo, digamos. Claro, elijo, digamos, ese soporte y dibujar, y elijo qué contar, con quién contarlos, en dónde distribuirlo. Y eso hace a mi forma de ser y hacer en el mundo, en la cotidianeidad, por eso insisto en que es mi casa, un lugar donde puedo decir y hacer todo lo que quiera. Esta pandemia me dio como el tiempo para, si ya no fue el año como lo había pensado, porque quería abocarme a los talleres concretamente y como la modalidad virtual no me parece como que no va en esto, corrí eso y le di lugar a justamente activar estos proyectos editoriales que venía como postergando por cuestiones laborales. Y estoy en eso, o sea, tuve una instancia donde dibujé mucho y terminé un fanzine que es, estos serían los originales, o sea, cada una parte, ¿no? Que se llama Pájaros de Fuego, que, bueno, en esto de ir generando vínculos con otros, tengo intenciones de editarlo con un amigo de Paraná, hay que resolver un par de cositas que no puedo publicar aún porque hay que charlar. Y otro fanzine que lo alargaría más como Ruggiero Raza Dicene, que tiene que ver con todos esos dibujos que hice en cuarentenada. Y se llama Desde Adentro. Eso sería como poder materializar eso para fin de año sería genial. Pero antes hay otra instancia que estoy laburando con los chicos de Flama. Este espacio en donde estamos se llama Espacio Delta y tiene como una línea de trabajo que tiene que ver con la comercialización de obras concretamente originales y también hay como una línea de arte impreso y páginas. Y la idea es, el año pasado, a fin de año, organizamos una feria, tienda, originales, enmarcados, enmarcados, en arte impreso, con unos artistas invitados de Fran Basque, Juli Jurado y la MAUG. Y nos fue muy bien, o sea, un besito honesto de que hubo mucha gente que nos compró obras, mucha gente que consumiendo originales. Era eso como que en un momento no se creía que existía, que sí existen. Sí, no sé si cuando era chiquita sabía que era dibujar y libros. Después, bueno, me fui hacia otros lugares, siempre volví ahí. Y no sé si como que no mencionaba tanto, pero bueno, tenía como esa certeza. Y yo creo que recién ahora me estoy como dando cuenta de todo lo que han citado y me hace muy feliz. ¡Suscríbete!